Han sucedido un par de hechos anoche con intentos de ingreso a viviendas. Son dos viviendas, me decían. En dos viviendas intentaron entrar anoche, sí. Bueno, hablamos de los grupos de WhatsApp que sugiere a la policía, ¿han sido efectivos? Sí, la verdad que sí, porque en el primero de los hechos se puso en el grupo de seguridad, se activó la alarma comunitaria y por eso la policía pudo actuar y venir y todos los vecinos estarán atentos. En el segundo no, solamente nos informaron esta mañana que había sucedido, la gente creo que ni siquiera llamó a la policía, pero tampoco se puso en el grupo de seguridad. Me decía que en una de las situaciones sintieron los vecinos que había gente en los techos. Claro, en la segunda de las situaciones, que fue después de la medianoche, los vecinos sintieron, se alertaron por los perros que ladraban mucho y cuando se asomaron vieron gente que estaba sobre los techos. El primer hecho de ayer, ¿a qué hora habría ocurrido? Alrededor de las 20 más o menos, fue el primero, sí. Bien, ¿son zonas transitadas, están bien iluminadas? Sí, están bien iluminadas, como que a esa hora y en esta época ya no hay tanta gente en la calle, nada más que la gente del barrio que llega o sale por alguna situación del horario de llegada del trabajo y esas cosas, no es muy transitada esa zona, bastante dentro del barrio, entonces no hay tanto tránsito, sobre todo en esos horarios. Me decía que en los últimos días hubo robos concretos, ¿han hecho denuncias? Sí, sí se han hecho denuncias, tengo entendido que sí. Hubo un par de robos concretos, en las últimas dos o tres semanas han sido varios, varios robos. Hay una situación que le preocupa más allá de estos hechos delictivos que ocurrieron ayer y que generaron un problema, ¿no? Porque digo, ustedes, hay un grupo de WhatsApp, pero la policía no estaba ubicada para llegar al lugar donde habían ocurrido los hechos. Sí, eso sucedió porque en el sector de promo y donde pasó esto, no están los nomencladores de las calles, entonces es muy difícil ubicarlas, tienen nombres de calles nuevas, o sea, no son las que están, la continuación de las que están en el sector de las 100 viviendas, entonces es difícil ubicarlas si no tienen nomenclador. Nos pasa con la policía anoche, puntualmente, pero también con el correo, con las ambulancias, con todo, porque no se pueden identificar las calles. ¿Ustedes hicieron este reclamo en la municipalidad? Sí, este reclamo viene haciéndose desde hace bastante, bueno, no hemos tenido buena respuesta todavía. Si bien nos han informado incluso que la cartelería ya está hecha, todavía no se han colocado, no sé exactamente en este momento por qué. Hablaban de los límites, ya están establecidos, ¿no? Sí, ya el loteo ha salido, ya los límites de las manzanas están establecidos, así que ya ese no sería la excusa en este momento.